Bueno, aquí estamos nuevamente con mi sonrisa en las calles de Cartago. Analicen. Dios los bendiga a todos. Aquí estamos. Usted me regaló regalitos, yo se los regaló a ella. Están prendiendo algo. Sí, sí me los regaló. Ya juramos, ya miramos. Ve ahí está la niña, muy feliz. Aquí están los de mi sonrisa. Ya estamos. No tiene otra cosita ahí. Ahí pueden ver. Buena. Buena, buena. Buena, buena. Buena. Espera, espera. Ya les vamos a dar. Buena. Ah, ya le encontré, gracias. Gracias. Ahí está la gente, feliz, recibiendo, los niños. Dios es bueno, Dios es misericordioso. Y él a todos nos provee. Bien, bien, Dios lo bendiga. Bien, bien, Dios lo bendiga. Bueno, yo los dejo. Bendiciones.